Hola, hola, queridos pacientes. Bienvenidos a este consultorio virtual de pulmón crítico. Les habla Abraham Ali. Les doy la bienvenida a este consultorio neumológico. La idea, como ustedes saben, es hablar de la salud y la enfermedad respiratoria. Y el día de hoy hay un tema supremamente importante que llevan ustedes pidiendo durante mucho tiempo y es hablar de la nutrición en el paciente respiratorio. Y como pueden ver en esta imagen, tenemos a un invitado especial el día de hoy, al doctor Carlos Aguirre, que ya tuvieron la oportunidad de verlo. El doctor Aguirre nos va a esperar durante unos minuticos mientras se conectan más personas a esta invitación del día de hoy. Y mientras tanto, mientras pasamos a el tema de la nutrición en el paciente respiratorio, responderé algunas preguntas de los pacientes que ya están conectados. Sería ideal que aprovecharan al doctor Aguirre, que es experto en este tema, para que contestara las preguntas relacionadas con nutrición. Bueno, entonces, Néstor Paul Meyers de República Dominicana, en el enfisema pulmonar quisiera su opinión del medicamento Brexia Aerosfer. Gracias. Recuerden que no se puede prescribir, que yo no puedo decirles este medicamento te conviene más o no te conviene más, porque todo depende de la condición clínica de cada paciente. Pero este medicamento tiene una evidencia importante en el curso de los últimos años en el tratamiento de los pacientes con EPOC. Entonces, mi respuesta en concreto es tienes un buen medicamento y hay que evaluar la respuesta. Te sugiero, Néstor, que puedas comparar tu condición actual, tu capacidad de caminar, de cómo te sientes antes y después de la medicación. Y ahí tendrás una mejor respuesta. Luis Alfonso Murcia, desde Armenia, nos está acompañando. Benjamín Valencia dice, llevo inhalándose record forte 50-250 en 2019. ¿Es bueno o malo tanto tiempo? Claro, me sienta bien, pero como es esteroides, ¿cuál es su opinión? Muy amable. Entonces, Benjamín, todo depende de si tú tienes asma o si tienes EPOC. Y si tienes EPOC, te lo formularon en una situación en la cual ameritaba formular el medicamento. En general, si las enfermedades pulmonares son severas, se debe persistir durante largo tiempo con los medicamentos. Y aquellos pacientes que tienen indicación del uso de los corticoides, pues definitivamente el riesgo es inferior al beneficio que se obtiene. María de Los Ángeles, de Ciudad de México, con mucho gusto. Luis Alfonso saludó y no se atrevió a preguntar. Ahora preguntó, ¿no debemos comer los pacientes con EPOC para evitar el dióxido de carbono? Ah, ¿qué no debemos comer? Bueno, ya le preguntaremos eso al doctor Aguirre. Dame unos minutos, Luis Alfonso. Francisco Osnaya, de Ciudad de México. Días atrás hizo bastante frío y ni los medicamentos me hicieron mucho efecto. Y tos repentina. ¿Esto es normal? A ver, cuando existen cambios de temperatura, cuando baja la temperatura del medio ambiente, los bronquios reaccionan con cierre de los mismos. Si es demasiado severo el cambio de clima, o Francisco, tienes alguna predisposición, alguna infección, alguna situación especial dentro del pulmón, entonces es mucho más difícil la respuesta de los medicamentos. Ya en este momento hay 60 personas conectadas, siempre digo familia, porque los pacientes me dicen usualmente que se conectan en familia para poder discernir y saber qué es lo que está pasando con su situación. Así que voy a dar tres minuticos más para poder hablar del tema esencial para el cual los invité, la nutrición en el paciente respiratorio. Ok, vamos a contestar ahora la pregunta de Daniel Trait. ¿Hay contraindicaciones del teotropio, la fluticasona y el salmeterol por usarlo durante mucho tiempo? Es similar a la pregunta anterior. Desde Argentina está Daniel. Existen muchísimos pacientes que llevan 10, 15 años recibiendo medicamentos para el tratamiento de su EPOC, de su asma, de sus bronquietasias. Y si tiene indicación, lo correcto es dejarlos a largo plazo. Uno podría en algún momento quitar, por ejemplo, los corticoides inhalados si el paciente tiene una estabilidad clínica importante o si no generó un efecto positivo en él. Hoy en día hay muchos, muchos medicamentos alternativos a esto. Yuvisa Gómez, Luzdari Beltrán. Saludos, Rodrigo Herrera, Cecilia Jiménez, con el mayor gusto. Cecilia Arango, claro que sí, estamos para ayudar a ustedes los pacientes. Carolina Anchundía, desde Barcelona. Siempre que se conectan desde España, digo Dios, en este momento en España es la una de la madrugada. Bueno, muchas gracias por estar por aquí, pero también pueden ir a descansar y ver el programa en diferido. No hay ningún problema. Normalmente, 24 horas después de emitir este programa, tiene cerca de 400 o 500 vistas y personas que lo han mirado. Bueno, ya te comprendimos Luis Alfonso, ahorita contestamos. Silvino Acevedo le está dando la bienvenida al doctor Aguirre, seguramente lo conoce. Experto en el mundo de la EPOC. Mario Llanas Alarcón, qué bueno, saludos. Falta un minuto para que arranquemos con el tema específico con el doctor Aguirre. Ruth Medina, Luis Eduardo Estupiñán, siguiendo sus recomendaciones. Bueno, espero que las recomendaciones te estén sentando bien, Luis Eduardo. Te veo en una moto espectacular, disfrutando la vida. Me alegra mucho. Alba Lucía. Lucía con Z, ¿no? Valencia. Javier de la Peña, desde el Saltillo, Coahuila, México. Una pregunta, el First Hold IMT, ¿cuántas veces lo puede usar al día un paciente con fibrosis pulmonar post-COVID? Este tipo de dispositivos que ayudan a la recuperación pulmonar usualmente se utilizan tres veces en el día. Voy a responder la última pregunta para pasar con el doctor Aguirre y dejo una marca aquí de Romualda. Romualda dice, Argentina, 63 años, EPOC, enfisema, medicada con Budesonida, Montelucas, estoy muy hinchada. Pues, es raro, es raro ese tratamiento, es raro. Saben que normalmente no digo esto, pero yo creo que debes revisar con tu neumólogo si tu diagnóstico realmente es EPOC. Estos medicamentos que están allí no son los esperados para el tratamiento del paciente con EPOC. Son más para el tratamiento de los pacientes con asma. Entonces, ten eso en cuenta. Bueno, Romualda, vamos a entrar a darle la bienvenida al doctor Carlos Aguirre. El doctor está silenciado. ¿Qué más, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas noches, doctor Ali. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. Perfecto. Entonces, les he dicho a los pacientes que están conectados, que en este momento son 75, que eres un experto en el tema de la EPOC. Tú manejas el programa de EPOC en gran parte de la Fundación Neumológica Colombiana y has tenido la oportunidad de atender muchos pacientes con déficit, con temas nutricionales. Entonces, el doctor EPOC, el doctor Aguirre, además de ser experto en EPOC, es internista y neumólogo y es el director del área de educación de la Fundación Neumológica. Trabajamos juntos. Entonces, doctor Aguirre, ¿es diferente la nutrición del paciente respiratorio a la nutrición de las personas normales? Esa es una pregunta que surge con frecuencia. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que es importante darle contexto porque las personas que tienen enfermedad respiratoria con mucha frecuencia tienen otras enfermedades concomitantes que hacen de la persona con una enfermedad respiratoria un individuo con algunas complejidades mayores. Por lo tanto, podría decir que así como la mayoría de tratamientos para la enfermedad respiratoria, pues el manejo de los cuidados nutricionales no tienen un estándar demasiado bien definido y cada persona puede necesitar un ajuste nutricional algo diferente a la persona con una condición parecida. Digamos que para resumirlo, pues cada persona puede necesitar unas pequeñas variaciones en lo que necesita de acuerdo a su condición particular. Bueno, entonces, como están conectados aquí en este momento 84 pacientes usualmente con enfermedades respiratorias, ¿se desnutre más el paciente respiratorio? ¿Eso pasa en realidad? Sí, yo creo que hay factores por los cuales los pacientes que tienen enfermedad respiratoria tienen un riesgo mayor de tener anormalidades nutricionales. Sabemos, por ejemplo, que algunos pacientes con EPOC, por ejemplo, el que usted tiene en la foto en este momento es perfecta, se ve delgado, se ve seguramente con enfisema, lo digo por la cantidad de arrugas en su frente, uno presume que tiene un gran enfisema. Estos pacientes, el daño que tienen los pulmones puede generar necesidades mayores de energía para poder respirar y por eso algunas personas que tienen enfermedad respiratoria avanzada pueden tener más gasto energético y por lo tanto perder peso y perder músculo y grasa mucho más fácilmente que una persona que no tiene la enfermedad. Pero en el otro extremo hay algunas personas también tal vez con alguna predisposición que se aumentan de peso rápidamente y pueden tener sobrepeso, obesidad, incluso como el de su foto, obesidad mórbida, obesidad grave, pero detrás de esa obesidad no hay salud, detrás de esa obesidad hay sedentarismo y hay pérdida de masa muscular, lo cual implica una combinación de estados anormales y que sumados son muy deleterios para el paciente. Pero te hago una pregunta con base en eso y ahora que vemos estas dos personas con sobrepeso en la foto, ¿esto significa que hay desnutrición con sobrepeso o hay otra forma de llamarlo para los enfermos respiratorios? Puede haber malnutrición con el sobrepeso o con la obesidad y está dada principalmente por la pérdida de masa muscular. Estas personas que tienen la foto seguramente muy sedentarias, poca utilización de sus músculos y mala alimentación con poco consumo de proteínas, mucho consumo de carbohidratos, pues al final van a generar pérdida de la masa muscular, lo que técnicamente se llama sarcopenia y que va a generar un estado o que confiere realmente o es más bien un estado de malnutrición. Entonces, con base en eso, ¿cómo se mide la desnutrición? ¿Qué tiene que hacer uno para medirla? Bueno, pues hay cosas muy básicas como la talla y el peso. Es lo mínimo que deberíamos evaluar. Esto quiere decir que la relación entre el peso y la talla, pues nos va a indicar salud o enfermedad nutricional o una mala condición nutricional. Sin embargo, ese paciente, por ejemplo, que vemos con un peso normal, puede tener anormalidades más difíciles de diagnosticar, de encontrar y que la sola medición del peso y de la talla puede no ser suficiente. Entonces, tenemos herramientas clínicas que nos van a permitir evaluar adicionalmente el estado nutricional y podemos, por ejemplo, en las tomografías que le hacen a un paciente para evaluar sus pulmones, ver la cantidad de músculos que tiene en su pectoral o en las piernas, en la masa muscular de las piernas. Y hay otros estudios que cada vez están más disponibles, como la impedancia, la bioimpedancia, que es un estudio hermoso en el cual una pequeña corriente eléctrica se transmite a través del cuerpo y el retorno de esa corriente al dispositivo nos hace entender, comprender qué tanta grasa tiene, qué tanto músculo tiene, qué tanta masa libre de grasa tiene y al final nos permite entender mucho mejor la condición nutricional. Ok, entonces, con base en eso, hay recomendaciones nutricionales específicas para cada condición respiratoria. Es decir, si yo tengo EPOC, que son muchos de los pacientes que están aquí, ¿me debo nutrir diferente a si tengo asma, me debo nutrir diferente a si tengo una fibrosis pulmonar? Pues puede haber, cada paciente puede tener necesidades nutricionales diferentes. Como usted mostró en las fotos previamente, hay personas que tienen EPOC y que son obesas y hay personas que tienen EPOC y están francamente con pérdida de peso y pérdida de la masa muscular. Entonces, cada paciente puede tener necesidades nutricionales un poco diferentes. Sin embargo, en términos generales, es bastante recomendado que estos pacientes que son muy susceptibles a la pérdida de masa muscular tengan un consumo de energía mucho más dependiente de las proteínas, especialmente las proteínas que son de origen animal y que tienen aminoácidos que son importantes para la construcción del músculo y una disminución de la cantidad de carbohidratos que se consuman por varias razones, porque se puede generar sobrepeso, obesidad o incrementos del dióxido de carbono, como lo preguntó algún paciente en el chat, pero principalmente por los desequilibrios en la masa muscular. Fíjate que lo preguntó Luis Murcia del Quindío y él decía dióxido de carbono. Entonces uno sabe que el dióxido de carbono está en las harinas, está en los carbohidratos, está en la azúcar. ¿Podemos decirle claramente a un paciente con EPOC reduzca el consumo de harinas, carbohidratos, azúcares? En términos generales sí, podría, sobre todo si estamos en el rango del sobrepeso o la obesidad, pues los pacientes deberían reducir el consumo de carbohidratos, de carbohidratos que llamamos simples, como las donas que usted mostró en su foto o cualquier otro azúcar de este tipo, permitiéndole o dándole prioridad a las proteínas, como lo mencionamos anteriormente. Pero es muy importante otra cosa y es que lo mencioné inicialmente y es los pacientes que tienen EPOC con mucha frecuencia tienen enfermedad cardiovascular, tienen mucho más riesgo de enfermedad obstructiva en las arterias del corazón, lo que los hace más susceptibles de tener un infarto, por ejemplo. Entonces, la cantidad de grasas que se consuman también deben ser medidas, deben ser en una cantidad razonable y buscando que sean de un origen sano, de una mejor fuente energética. Perfecto. Entonces, por eso coloque o preparé para este, para estas preguntas, esta fotografía, suplementos nutricionales. Hoy vi una paciente en mi consulta que me dice que regularmente, todos los días se toma siete tabletas de vitaminas diferentes. Entonces, la vitamina es algo que se utiliza de modo indiscriminado, pero también esto que vimos en la foto anterior, este tema de esos grandes potes llenos de proteína y diferentes suplementos, ¿sirven, no sirven, se deben tomar? Yo creo y está descrito en la literatura que estos complementos, complementos nutricionales, porque no deben suplir la alimentación, pueden ser útiles en algunas personas que tienen déficit nutricional. Es decir, esta proteína que usted está mostrando ahí, la proteína Whey, es una proteína que en teoría es de alto valor biológico, es decir, que los aminoácidos que contiene, tienen ciertas características que hacen que la maquinaria en el músculo la use rápidamente para construir más músculo. Entonces, es teóricamente una proteína buena, pero se debería utilizar en el paciente que tiene baja cantidad de músculo, lo que, como mencioné anteriormente, llamamos sarcopenia. No todos deberían necesitar. Si uno tiene, si un paciente tiene adecuado consumo de proteínas, no tiene sarcopenia, hace ejercicio, no veo para qué vaya a necesitar un complemento nutricional. Lo mejor está en la alimentación que consumimos diariamente y limitar el uso del complemento para cuando realmente se necesite. Sí, lo otro que puede suceder allí es que algún paciente le siente terriblemente mal, porque esto viene de una proteína del suero de la vaca. Yo te cuento que yo me tomo eso que estaba en la fotografía y me exploto. Sí, eso también a algunas personas le genera unos efectos absolutamente inadecuados. ¿Cómo puede uno asegurarse de que la ingesta de nutrientes, lo que comen los pacientes es adecuado, a pesar de tener dificultad respiratoria? Y te cuento que hay 101 personas conectadas en este momento, pero veo poquitos likes. Yo siempre me quejo de esto y algunos me dicen, pero acá me aparece en YouTube que hay un montón de likes. Pero bueno, yo aquí veo 7 likes y un corazoncito. Dame un segundo, Carlos. El corazoncito Laura Guzmán. Y una señora Vanegas. Bueno, adelante. Entonces, ¿cómo se garantiza en el paciente respiratorio ese tema? Bueno, una evaluación nutricional en los pacientes que tienen EPOC, creo que siempre es importante. Y es importante porque, como lo dije, no hay una única receta para todos los pacientes. Entonces, una evaluación por una nutricionista o por un médico que tenga conocimiento en el tema, pero creo que el aporte de la nutricionista es importante, pues nos puede evaluar qué tanta proteína estamos consumiendo. Por ejemplo, si esa proteína es adecuada, si proviene de fuentes adecuadas, qué tanta harina, qué tantos carbohidratos se está consumiendo. Y de acuerdo al peso, a la talla, e idealmente a la composición corporal que se puede adquirir por esas técnicas, como la impedanciometría que les mencioné anteriormente, se podría establecer si los requerimientos están siendo adecuadamente satisfechos con la nutrición, con lo que está comiendo en el día a día. Ok. ¿Existe algún tipo de dieta que pueda ayudar a los pacientes a respirar mejor? Ese es un tema que le preocupa a los pacientes. ¿Cómo respirar mejor? Sí, ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Las personas que tienen enfermedad respiratoria avanzada tienen síntomas respiratorios o se pueden incrementar estos síntomas respiratorios por síntomas gastrointestinales, por ejemplo. Usted mencionó que la proteína del suero de la leche le da distensión abdominal. Los pacientes que tienen EPOC, por ejemplo, una parte de la sensación de ahogo se puede asociar a distensión abdominal. Esa distensión abdominal hace que el diafragma suba, no se pueda mover bien y el paciente note una proporción, una cantidad de disnea mucho mayor. Pero adicionalmente, si los nutrientes que se consumen no tienen la facilidad de ser masticados y deglutidos, los pacientes pueden tener aerofagia, es decir, comen aire. Y ese aire que comen también puede alterar la dinámica del abdomen y generar incrementos de la dificultad para respirar. En particular, yo no creo mucho el tema de la producción de dióxido de carbono, porque digamos que a menos que el paciente con enfermedad respiratoria esté muy, muy avanzado, con un solamente un poco de respiración adicional, que muchas veces es imperceptible, se puede eliminar ese exceso de dióxido de carbono. Pero en pacientes que tienen enfermedad avanzada, esa cantidad de carbohidratos que va a consumir debería ser lo necesario para no generar excesos de dióxido de carbono. En ese caso, por ejemplo, se prefiere que la energía provenga de los lípidos. ¿Por qué? Porque los lípidos producen muchísima más energía por molécula de lípidos y una proporción de dióxido de carbono menor. Pero entonces, acabas de nombrar los lípidos, que son las grasas. Entonces, aquí surgen dos preocupaciones. Entonces, el paciente que está conectado aquí dice, debo consumir bastante grasa, entonces, para obtener la energía, pero a la vez dijimos que cuidado con el problema del corazón, que se dañan las grasas. Y aprovecho para decirte, ¿y entonces la sal qué? ¿Qué hacemos con ese tema? Mira, aquí tenemos la sal. El paciente con enfermedad respiratoria es un paciente muy complejo. Es muy complejo. Sabemos, por ejemplo, que nuestros pacientes con enfermedad respiratoria tienen más enfermedades asociadas a la enfermedad respiratoria que cualquier otro paciente con cualquier otra enfermedad de los riñones, del corazón, del hígado, de lo que sea. Entonces, al final necesitamos organizarnos con una dieta que no solamente la indiquemos pensando en el pulmón, sino que, pues, tenemos que pensar en el paciente como un todo. No, el paciente no son solo pulmones. Tenemos que pensarlo de manera holística, de manera general, como un todo. La sal. Entonces, Carlos, entonces fíjate que allí surge un tema. Los pacientes con frecuencia preguntan por, me preguntan en estas consultorios virtuales o me preguntan por todos los medios posibles. Entonces, recomiéndeme algo puntual. Y yo les digo, es imposible recomendar algo que aplique a todos porque, como tú has dicho, la base de todo es la individualidad en la atención. Poder analizar cada paciente de un modo puntual. Nos toca seguir avanzando. Ya son las y 23. Entonces, ¿qué relación hay, por ejemplo, con el tema de los medicamentos? Los pacientes deben recibir algún tema especial en relación con los medicamentos, en relación con los ejercicios. ¿Qué sugerencia haces en esto? Sí, ahí hay algo que ha surgido en los últimos años. Tampoco digamos que en el último, pero sí en los últimos años. Y eso son los niveles de vitamina D. Eso parece ser importante porque algunos estudios han mostrado que las personas que tienen bajos niveles de vitamina D, lo cual no parece ser infrecuente en nuestros pacientes porque a medida que se van enfermando, se van limitando a su casa, no salen, no se exponen al sol, no consumen los suficientes nutrientes y los niveles bajos de vitamina D están asociados con pérdida de la masa muscular e incluso con incremento en las exacerbaciones. Entonces, es razonable que uno pueda, si tiene exacerbaciones recurrentes, tener al menos alguna vez una medición de vitamina D. El ejercicio, súper importante. Esto es algo cardinal. ¿Y por qué es cardinal? Usted mostró el tarro de proteína así de grandote. No me cabe la mano aquí en la cámara. Grandote. Ese tarro de proteína, usted lo puede consumir todo si quiere, pero si no hace ejercicio, esa proteína no va a ser utilizada por los músculos para crear más músculo. Al final, toda se va a perder por el aparato digestivo y se va a perder la inversión que se haga. Entonces, ejercicio cardinal. Perfecto. ¿Este personaje es útil para nuestros pacientes con EPOC? ¿Una nutricionista que les haga una dieta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el apoyo y la participación de un profesional en nutrición es importante. Es importante por todo lo que les estoy diciendo. Nuestros pacientes tienen hipertensión también, tienen diabetes, tienen dislipidemia. Entonces, no hay una única receta que pueda usted mostrarles a usted ahora aquí en el chat diciendo, mire, esto es lo que usted debe consumir por tener EPOC. Tristemente, no. Eso no se puede. Tenemos que organizar la dieta y la nutricionista es la más indicada para ello de acuerdo a todas las necesidades y de acuerdo también a lo que el paciente esté acostumbrado a comer, le guste, tenga facilidad, por ejemplo, por su dentadura. Los pacientes con EPOC, no lo hemos mencionado, pero con mucha frecuencia pierden piezas dentales. Entonces, no comen carnes, etcétera. Y hay que adecuar la alimentación a las necesidades y a la realidad de cada paciente. Hay algunos pacientes que dicen, como mucho y no pierdo y no gano peso. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Qué sucede? ¿Cómo se evalúan esos casos? Sí, digamos que el peso al final es una balanza no tan fácil de comprender entre lo que consumes y lo que gastas. Lo que consumes es relativamente fácil de conocer porque uno con una foto de un plato de comida puede saber cuántas calorías está consumiendo y así repetirlo en todas las comidas y por un periodo de tiempo prolongado y saber qué tanto está consumiendo. El problema es el gasto porque a medida que vamos aumentando en la edad, pues nuestro metabolismo va bajando, es decir, consumimos menos energía, por eso nuestra tendencia siempre es a engordar un poco, pero adicionalmente al otro lado de la balanza algunos pacientes van perdiendo, mejor, van gastando más energía solamente para respirar, pero otra vez al otro lado de la balanza se hace menos ejercicio, menos actividad. Entonces los pacientes llegan al consultor y dicen doctor, pero mire, yo no como casi y sigo subiendo de peso. ¿Qué tanto ejercicio haces? ¿Qué tanto te mueves? Y realmente ahí está la clave. Perfecto. Yo creo que terminamos la entrevista para responder las preguntas de los pacientes, las que restaron, y que nos digas brevemente ¿qué haces tú en la Fundación Neumológica? Mire, esto es en la carrera 13B con 161 en Bogotá. ¿Qué haces tú allí con los pacientes con enfermedad respiratoria desde el punto de vista nutricional? Bueno, pues ahí en esa hermosa institución estoy todo el tiempo, una buena parte de mi consulta o de mi tiempo lo dedico a los pacientes con enfermedad respiratoria crónica, principalmente con el POC. Trato de entender individualmente la condición de cada paciente. También mi apoyo de los profesionales que nos pueden ayudar en el manejo de ellos, la nutricionista, con el endocrinólogo, para darle a cada persona con enfermedad respiratoria el mejor tratamiento posible. Que quisiéramos fuera una receta, pero no es así. Cada cual, cada uno, en su individualidad, necesita un tratamiento un poco diferente. Bueno, perfecto, Carlos. Vamos a pasar a responder las preguntas de los pacientes. Yo, si quieres, trato de responder algunas de un modo más rápido. Germán Oliveros, ¿qué clase de fibrosis es curable? Ya que en un programa lo dijo. Por ejemplo, una fibrosis curable se llama neumonitis por hipersensibilidad. Aquellas personas que tienen exposición a algunas aves y se les va dañando el pulmón, entonces pueden mejorarse con el tratamiento. Voy a sacar de pantalla un momentico al doctor Aguirre porque creo que recibí una llamada para que la pueda contestar mientras yo contesto algunas preguntas. ¿Es bueno practicar natación para pacientes con asma? Sin ninguna duda. Es una excelente práctica. Carolina saludando. Ángela Gómez de Soledad. Dando bendiciones. En este momento hay 140 pacientes conectados. Hemos subido un montón. Qué bueno que les haya interesado el tema de la nutrición. César desde Lima, Perú. Fibrosis. Hay algo subjetivo a enfermedad intersticial usual con compromiso moderado. Bula subpleural apical izquierda de 97. Esto es una bula grandísima. Es una bula gigante asociada a la enfermedad intersticial. Probablemente César esté bastante limitado desde el punto de vista respiratorio. Anatulia dando las buenas noches. Carolina, mi mamá usa cipado hace tres años. Todo seca y todo sale bien. Te sugiero que le hagan una evaluación con nasofibrolaringoscopia de la laringe y ya verás la sorpresa que vas a tener. Ruth Medina, qué alimentos son buenos para hongo pulmonar, para el aspergillus. No, 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 no. O sea, ahí sí, el tratamiento nutricional del aspergillus es el global que dijo el doctor Aguirre, pero no hay un tema específico. Buenas noches, a punto de consumir pirfenidona. Ok, un buen tratamiento para estabilizar la fibrosis pulmonar. Ana Mejía, desde Ciudad de México. Si el oncímetro dice 90-100 con fibrosis, tengo hipoxemia a través de la espirometría. Pues no, porque el 90 corresponde a la saturación. Ya voy a volver a conectar al doctor Aguirre. Ok, Paqui Franco, de Sevilla, España. Dios, Paqui, yo estoy muy hinchada. Eso es los corticoides. Ah, que está muy hinchada por los corticoides. Sin duda, sin duda, los corticoides a largo plazo producen ese efecto. Por eso uno tiene que escoger muy bien el paciente que le conviene. Romualda dice que con razón está cada vez peor para la fibrosis. Sí, claro, ya lo sabíamos. Yasmín Vargas, desde Bogotá. Belamonte, saludando Silvia, Silvia de Monterrey, México. Romualda, con razón. Ah, bueno, aquí complementa. Dice, con razón estoy cada vez peor. Muchas crisis de tos, muchas flemas. Cambiaré de neumólogo. Bueno, no sé, no era la intención. La intención con estos programas es que ustedes aprendan sobre su enfermedad y puedan ir donde sus neumólogos a discutir y a comentarlo su situación. Víctor Tapia, desde Quito, Lely, Camacho, es necesario hacer una prueba de esfuerzo para hacer un cateterismo cardíaco. Me ahogo mucho. Al revés, uno puede tener un cateterismo cardíaco y detectar una enfermedad o detectarla con la prueba de esfuerzo y posteriormente decir, uy, tiene un problema cardíaco y entonces pasas al cateterismo. Depende el abordaje de cada paciente. Petra Acevedo, Fanny, desde Ecuador, mi papá tiene 91 años y fibrosis pulmonar, este año está teniendo gripas repetidas. ¿Cómo lo puedo ayudar con la alimentación, doctor Aguirre? Nos toca cortico. Sí, cortico, no, pues digamos que la alimentación equilibrada, frutas, verduras, pueden mantener el sistema inmunológico bien, pero realmente podría ser vacunación más que alimentación, alimentación saludable. perfecto. te pregunta Alba Lucía, después de almorzarse me baja el oxígeno, ¿eso es normal? Interesante. Me preguntan, a veces pasa eso, cuando las personas tienen un nivel grave o importante de enfermedad respiratoria, el hecho de comer puede generar anormalidades en el patrón respiratorio, puede generar baja de oxígeno. Sí, llenar el estómago, sube el diafragma y hace lo que tú decías antes, no puede respirar el paciente con facilidad. Bueno, Ángela Sola dice, ¿comer porciones pequeñas varias veces al día, predominando proteínas, vegetales y fruta con ejercicio, pesas? Muy bien, eso me parece ideal, las personas que sobre todo tienen esa sensación de llenura, de plenitud que llamamos nosotros, la dieta fraccionada o comer porciones pequeñas varias veces al día, está muy bien y por supuesto el ejercicio aeróbico es bueno y el de resistencia o usar pesas también puede ayudarlo a mejorar. Ok, Adela dice, desde Panuco, bendiciones y Ruth dice, ¿cómo combatir el aspergiloma? el hongo anterior, el aspergilosis pulmonar se presenta de varios tipos, algunas necesitan corticoides que le estaba haciendo daño a la paciente anterior, otras necesitan antihongos, a veces no necesitan hongos sino simplemente abrir el bronquio y no más, pero nutrición, insisto, no está muy bien definida, Diana Rodríguez, Javier López, su cátedra, bueno, esta noche la cátedra fue el doctor Aguirre, pronto debería traer más invitados y expertos en temas puntuales, Janet, Lucy Rueda, Ana Lucía, Monsalve, Julieta Vera, bueno, muchas personas juiciosas saludando desde Arica, Chile, qué bueno, Ana Cifuentes desde Ecuador, Ana Luisa, con mucho gusto, para eso estamos, para ayudarnos, los lácteos producen inflamación y mucosidad, doctor Aguirre, esa es una creencia, ¿no?, que se toma leche como si la leche saliera de la vía aérea en forma de moco. Sí, yo lo he escuchado muchas veces de los pacientes, yo no he encontrado una explicación, pero algunas personas realmente lo manifiestan así y cuando suspenden los lácteos mejoran, entonces, es una prueba y error, si usted se inflama y le da mucosidad con los lácteos, prueba a suspenderlos, reemplazarlos y apóyese también de la nutricionista o del médico. Ok, aquí está Javier de la Peña, en la fibrosis pulmonar post-COVID y con diabetes, ¿puedo consumir miel de abeja? Puede consumir miel de abeja si no tiene problemas de azúcar, pero pues tampoco espere Javier que la miel de abeja vaya a generar un gran impacto en su salud. Ok, perfecto. Diego Alejandro está contento que le hayan compartido esta información. Valentina desde Querétaro en México, Beatriz Guzmán, siempre aquí viendo sus lives desde Ciudad de México, muchas gracias. Livia Molina, buenísimo tema. Y el otro doctor, ¿cómo así? No entendí, aquí está el otro doctor, los dos doctores, doctor uno, doctor Aguirre, doctor dos, doctor Ali. Bueno, Luz Amparo Cota, buenas tardes, mi paciente tiene diabetes mellitus, Carlos, por eso te decía que se conectan muchas familias, ¿sí es? O sea, mi paciente, seguramente hay alguien ahí con un paciente que tiene diabetes mellitus y EPOC y los suplementos que usted nos enseña el paciente puede tomar. Supongo que es una pregunta. Mucho cuidado, ¿no? Hay que ser cuidadoso, hay que ser cuidadoso, algunos de ellos tienen contenidos altos de azúcar y pueden empeorar la diabetes. Entonces hay algunos específicos que están formulados para personas con problemas de azúcar y al final la nutricionista o el médico lo debe elegir. Ok, perfecto, Vicky Jiménez, mira que Rosalba dice, ¡ah, ya lo vi! No sabemos si que se perdió o fue el doctor Aguirre o yo, seguramente fui yo. Allí, listo, Ana Isabel, con mucho gusto, Edith, Luz Marina, saludando, Miguel Ángel, ok, Consuelo Villanueva, de nuevo por acá pendiente de los temas que maneja para nosotros, perfecto, Valentina, con gusto, Ana Mejía, que creo que había preguntado, fibrosis por enfermedad autoinmune, también se mejora, pero es que no la quise comentar porque la fibrosis por enfermedad autoinmune usualmente requieren tratamiento prolongado y tú preguntaste, creo, si no me falla la memoria, que cuál se curaba. Entonces es diferente curarse a controlarse. Ok, Consuelo, desde mayo tuve una crisis fuerte provocada por olor a detergente que usando oxígeno perdí masa muscular, siento el consiga al sentarme. Pues, lo que sucede con este tipo de cosas, eso se llama síndrome de difusión reactiva de la vía aérea, que es cuando hay exposición a algún detergente del cloro, alguna cosa, se puede comportar la vía aérea como si fuese asma y como lo dijo el doctor Carlos, las enfermedades respiratorias que son graves consumen a la persona porque consumen mucho oxígeno y energía. Camilo, mi madre tiene 74, 2002 tuvo COVID, internaba 45 días, bajó a 44, de 44 a 34, muchísimo, este año le detectaron bronquiectasia, me chocó la noticia, mi madre tendrá más años de vida, ¿qué más debo hacer? Carlos. Bajó un montón. Se perdió peso significativamente y eso es muy importante, hay que evaluarla, saber por qué perdió peso, pudo ser solamente la infección o el evento agudo, pero es muy importante evaluarla, la pérdida de peso tan importante no es buena y mi recomendación es que consulte y se trate de evaluar por qué las bronquiectasias a veces pueden generar consumo, pérdida de peso y eso podría, podría ser. Sí, podría ser, la bronquiectasia consume mucho, Consuelo dice que fue muy activa y por acá abajo dice Consuelo, fibrosis pulmonaria esofágica, esclerodermia, claro, la esclerosis sistémica también consume muchísimo, Ana Sinfuentes, 67, cambió de oxígeno cerca al mar, debe usar oxígeno, hay que evaluarlo, la persona que estaba en altura y baja el nivel del mar hay que evaluar si necesita oxígeno o no y en qué momento. Enfisema y Epoch dice Beatriz, ¿puedo hacer natación? Sí, yo te sugiero comenzar con caminata dentro de la piscina, arranca caminando dentro de la piscina y después depende cómo vaya, progresas más en eso. Javier Ramírez desde Medellín, gracias Javier por estar aquí, Marco Antonio, excelente programa, Carlos, mira, muy agradecidos, te cuento que en este momento estamos llegando a 159 personas conectadas y ya va un montón de tiempo, entonces ha sido importante, un gusto saludarlo desde Honduras, Nora Arango, ¿qué opina de la Noro? Excelente, excelente, si pregunta así, ¿qué opina de la Noro? excelente medicamento para el tratamiento de los pacientes con EPOC. Consuelo Villanueva, comiéndome baja la saturación, ya se dio la explicación antes, Selene, Chait Rodríguez, mi mami tiene hipertensión pulmonar, presentó continuo dolor en espalda, le formularon parches transdérmicos, esto puede afectar la oxigenación, es un tema muy complicado porque los parches con analgésico pueden generar depresión ligera del sistema respiratorio, pero algunas personas lo necesitan, el problema con esto de los, no sé específicamente este medicamento, Carlos, si tú sabes, Norzpan, o lo buscan mientras yo respondo otro, a ver si es, si es de un grupo de los que genera adicción, con mucho gusto Beatriz, viajero, doctor, soy de Argentina, saturar 94%, está bienvenido, está bienvenido, no, está perfecto viajero, no hay ningún problema, es adecuado, Teresa Peña, excelente programa, Miguel Ángel Rivero, con mucho gusto, desde Catamarca, en República Argentina, ¿qué encontraste, Carlos? Sí, buprenorfina, es un medicamento que puede generar depresión del centro respiratorio, aumento del dióxido de carbono y que se baje más el oxígeno. Y adicción. Y adicción. Sí, pero, pues si se necesita, esto se usa cuando se necesita, me duelen mucho las espaldas por EPOC, sí, sí puede ser, pero los pacientes con EPOC tienen muchas causas, entonces puede ser daño de la columna vertebral también, pero si está tapado el pulmón, la persona comienza a tener dolor en la espalda. Perdón, yo meto la cucharada ahí, muy importante, si ese dolor no se ha controlado, consulte, puede tener una fractura en una vértebra o en una costilla, eso lo vemos con alguna frecuencia. Y si es fumador, Carlos, hay que evaluar el riesgo de un tumor pulmonar que esté causando problemas allá atrás. Es triste, pero saben que les he hablado de esto muchas veces y también hay que evaluarlo. Ok, Ambiorix, bueno, gracias Ambiorix. Si una persona tuvo un neumotoras después de un neumotoras espontáneo y idiopático y estable, es necesario tener seguimiento después de un año del evento. Sin duda, hay que tener seguimiento. Eso debe ser así. Consuelo, admiro y respeto su trabajo y apoyo. Con mucho gusto, Consuelo, desde República Dominicana, quiero mucho esa tierra. Blanca Alonso, saludos, estamos cerca de terminar el consultorio virtual. No, hay 163 personas conectadas, pero no podemos prolongarnos más allá de 45 minutos. Porque los que lo ven en diferido dicen una hora duraron hablando, entonces nadie lo ve. Eso es una cuestión mental de nuestro mundo. Tengo EPOC, el internista me dijo estaba en mal manejo el EPOC, me quitó el brumuro, me dio Treleji un puff diario y me asfixia mucho. Esa es una pregunta. O sea, yo, si tú pasaste de brumuro solito de hiperatropio, supongo a Treleji, creo que fue una buena conducta. Livia Molina, número uno. Pero Livia se ríe, puso una risita. ¿Será que está burlando o es un comentario honesto? Bueno, gracias. Alba Lucía, gracias. Claudia Marcela, mi mamá fue diagnosticada en neumonitis por hipersensibilidad, al parecer provocada por loros en la casa, pues le puede afectar a los animales como perros y gatos. No, no, loro es loro, ave sabe que va por neumonitis y sensibilidad. Perro y gato, más alergia. Va por otro lado, Salbutamol, Teresa Peña, algunos me ponen así, pero me cuesta integrar todos los que han ido poniendo anteriormente. No me acuerdo ese Salbutamol que acaba de comentar Teresa. ¿A qué se refería Paula Andrea? Mira este video cuando pueda. Ah, le está mandando un mensaje a su prima. Bueno, había que ponerle arroba, ¿no? Arroba, piedad milena. Listo. Asma y artritis reumatoide son enfermedades autoinmunes. ¿Cómo mantenerme en mi peso ideal? El asma no es autoinmune, la artritis reumatoide así es autoinmune. Creo que aplica todo lo que hemos comentado desde Pueblo Nuevo. Mina Jiménez. Perfecto. One Piece Floppy. Excelente. Carlos Manuel Escobar, mi paciente que fue invitado aquí, estuvo así como está el doctor Carlos Aguirre en este momento. Y con Carlos Manuel hablamos de déficit de alfona antitripsina. Ahora disfruta de las playas de Santa Marta. Bayer. Bayer estaba perdido. Mejor alimento natural, mayor nutriente en los pulmones. Siempre lo natural va a ser mejor. Luis Ernesto Rubio, excelente tema. Y el expositor invitado de alta calidad. Bueno, perfecto. Yo estoy de acuerdo con eso. Natán, gracias. Bayer, nutriente o vitamina para los pulmones. Ya dijimos que nada específico. Bendiciones, landa, alzate, gracias, me dio embolia pulmonar. ¿Cuál es el mejor alimento para el asma y la alergia? Más bien, vamos a contestar a destacarlo. ¿Qué se debe evitar en un paciente con asma y alergias? ¿Qué no se debería comer? Bueno, ahí hay un grupo de alimentos que podrían generar mayor problemas. Por ejemplo, algunos procesados como los paquetes. Ahí, por ejemplo, se ha descrito con los populares chitos. Bueno, no sé en todos en los demás países si eso exista o cómo se llame, más bien, seguro existen, pero esas pinturas que tienen esos ultraprocesados pueden generar hipersensibilidad en los broncos y generar broncoespalmo. Y pues hay que identificar porque algunos alergias a alimentos podrían desencadenar síntomas respiratorios también. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos contestando aquí algunas. Ya un minuto. Muchas gracias, Fanny. Landa, ya le habíamos dado embolia pulmonar. ¿Puedo viajar a España? Toda persona con embolia pulmonar debe tener medidas, caminar en el vuelo, moverse, medidas antitrombóticas. Landa dice, doctor, Elsa Bardales dice que ella se llama Elsa Bardales. Bayer dice que cómo afecta un paro respiratorio de los pulmones. Terrible, terrible, pero afecta generalmente más el corazón. El pulmón se recupera rápido. Claudia Marcela tenga videos sobre neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Creo que tengo. No estoy seguro. Lo hago. Ya, lo hago, lo hago. Me voy a reunir con ustedes la otra semana el jueves a las 7 de la noche. No puedo el miércoles. Entonces, voy a reunir este consultorio el jueves a las 7 de la noche y voy a hablar sobre neumonitis por hipersensibilidad con fibrosis. Muy bien. Selene, desde México, personas de 16 años requiere un neumólogo pediatra o neumólogo para adultos. Ella tuvo hace un año neumotora. Pues sí, yo creo que lo que decíamos toca estudiarlo. Villahermosa. Landa, ¿cómo hago por una consulta? Vivo en Cali. Siempre les digo, esta es una labor social. Entonces, aquí no es para captar pacientes. Entonces, por eso no respondo a esas preguntas. Bendiciones. Selene, por aquí había una pregunta que quería que contestáramos. Es bajísimo. Aquí preguntan por la muerte por Asun. Es bajísimo. Perdí de vista una pregunta que me parecía importante de este tema. Bueno, lastimosamente no la vi. Entonces, muchas gracias a todos por estar conectado. Gracias al doctor Carlos Aguirre por estar con nosotros. Aprendimos todos muchísimo y nos vemos jueves 7 de la noche. Si te gustó el video, dale like. No olvides compartirlo en las redes sociales para que otras personas tengan acceso a esta información. Y nos vemos. Gracias.